La curación por el pensamiento La curación por el pensamiento Bueno, les dejo con el doctor Ángel Escudero Vosotros sabéis que soy cirujano Y que Dios mediante en julio próximo Voy a cumplir 40 años operando sin anestesia química Por eso no tiene nada de particular que allá donde llegue Haya algún operado mío Como toda la fenomenología De mi experiencia y de mi escuela Se basa en el uso adecuado del pensamiento Bauticé a mi escuela con el nombre de noesiterapia De noesis en griego acción de pensar y terapia curación Luego, etimológicamente a mi escuela le corresponde el nombre de curación por el pensamiento En griego noesiterapia Noesiología La ciencia que estudia los efectos del pensamiento en la vida No sólo a nivel de la salud Sino a todos los niveles en la vida Pensad que 40 años de cirugía Sin anestesia química Y sin usar antibióticos Con un 0% de infecciones postoperatorias En mi estadística personal Significa que el estado inmunológico con mi sistema Funciona al 100% Permitidme soñar En una medicina preventiva Que empieza en la escuela primaria Enseñando a los niños a respetar Lo que un pensamiento Lo que una palabra Pasada por el cerebro humano Es capaz de influir en la calidad de su salud En la capacidad para vivir O no feliz Y hasta La posibilidad de influir Positiva o negativamente En su entorno La posibilidad de influir en la calidad de su salud La posibilidad de influir en la calidad de su salud La posibilidad de influir Insideン En la capacidad de influir en la calidad de su salud